Bien, ahora vamos a cantar esta canción que identifica al grupo y tiene muchos sentimientos y espero que lo cantes con el corazón. El tema dice Dame Veneno. Tengo su consuelo y dame veneno, vamos. Que fue que ayer la vi con su nuevo amor, ella brindaba tan bien se reía y aquí estoy yo sufriendo su traición, ella no sabe que yo soy capaz. Y de matar a quien por su querer, por quitarme la vida puede ser, para así poder morir en paz. Y cantinero apure por favor, que no puedes seguir esta situación. Dame Veneno, que quiero morir, que no puedo vivir sin su calor. Dame Veneno. Ay, dame. Bueno, para ti Laura, te queremos. Y dame Veneno. Qué verbo.